La roba que puedo hacer sin dignitar ni proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer jamás Mi beso, mi beso, el viento me atrasará Mi beso, mi beso, no me irás a llorar Irme así, no es que con ti, mi amor de luz habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto visualizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Mi beso, mi beso, mi beso, su querer no vuelves a pensar Mi beso, mi beso, mi beso, su querer sin caer Dime así, a la luz de sol Que el viento va Mi trigo es parte también de mí Yo no, yo no voy a dejar nada